Hoy mismo la Super 7, hoy mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Vámonos inmediatamente a la prensa nacional. Por aquí llegó el café Santo Domingo, el café del bueno. Con manota metiendo mano, dice la primera información. Propone acción militar, relámpago en Haití. ¿Entró el cólera? ¿Entró el cólera al país? Entró, no es la pregunta, entró. Sí, 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 entró el cólera al país. Hay una ciudadana haitiana que se le detectó y se le confirmó el primer caso importado en la República Dominicana. Ah, sí, por eso decíamos siempre del control en la frontera. Pero mira esta información, don Gustavo Olivo, que aparece en la parte lateral derecha del periódico Listín Diario. Un mangú con salami sale por más de 600 pesos. ¿Qué pasa? Bájenle algo. Depende para cuánta gente. Depende de para cuánta gente, exactamente. Si es usted que es una buena... Y depende del salami también. No, y depende de quién coma. Si es usted que es una buena pala... El mío sale a 1.200. 1.200. Así es. Entonces, vámonos a otra información. Dice Jesús, el joven que desapareció sin dejar rastro. ¿Pueden los haitianos con sus problemas? ¿Estafadores acechan conciertos de urbanos para ofertar boletas fraudulentas? Sí, así es. Viene por ahí Bad Bunny. ¿Cuándo es que va? No sé, no sé. Pero ya me están hablando de eso. En Puerto Rico hubo una estafa casi millonaria, cerca de más de 600 mil dólares en estafa a estas boletas. Sí, sí. Bueno, y más informaciones también, dice el periódico El Listín Diario, que el Intran dicta normativas a los conductores de transporte escolar. Qué bueno. Biden prorroga por un mes la declaración de desastres en Puerto Rico por el paso del huracán IAM. Informaciones en el periódico Listín Diario de hoy. Seguimos con el hoy. Bandas haitianas siguen enfrentadas. Se reportan 15 muertes en estos días. Al menos 15 personas han muerto tras registrarse nuevos enfrentamientos entre pandillas rivales en el noreste de la capital de Haití, Puerto Príncipe, en el marco del empeoramiento de la situación humanitaria en ese país. Según la agencia de noticias Alteprés, desde el pasado 12 de octubre, hay más de 20 familias afectadas y casi una docena de casas quemadas en el municipio de Noelé, ubicado en la comuna de Croix de Bouquet, allá en Haití. Una fotografía del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, anunciando ayer una serie de medidas en favor de los productores de pollos y huevos, que incluye la construcción de una nueva instalación frigorífica en el Mercasanto Domingo y un programa de pignoración para mantener una reserva en la producción que garantice precios estables. Autoridades intervendrán barrios de Santo Domingo Norte para enfrentar ola de violencia. La ley sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial ya está reglamentada. Diputada narra muerte de paciente por falta de atención médica en Bonao y en la capital. Además, estudiantes se intoxicaron con desayuno escolar, vaguada a provocar aguaceros aislados, registran 36 nuevos contagios de COVID-19, detectan primer caso de cólera en el país, una haitiana procedente de Puerto Príncipe, y astros vencen a Yankees con picheo de Franber Valdés por en la serie 2 a 0. Esa es la portada del periódico Hoy de Hoy. Vámonos al Caribe, que dice que ex ministros de Interior fustigan a Chu por evadir el tema de la seguridad. Amarante Barret y Fadul, estamos hablando de Monchi, y afirman que el gobierno luce desconectado frente a la criminalidad. Barrios, los huaricanos, vuelve a ser aterrorizado, y además hemos hablado del tema de Villamella. Triunfo de Abel recompone el panorama electoral de la República Dominicana. Un año de prisión a chofer de autobús que provocó tragedia. Un año de prisión preventiva a ese conductor que, bueno, estaba conduciendo el autobús allá en la zona de Bávaro, Punta Cana, y que van actualmente cinco personas fallecidas, y hay otros que están en una situación también un tanto delicada. También destacar que más informaciones, dice el periódico El Caribe, por ejemplo, generales van y vienen, y delincuencia igual. Milton Rey Guevara llama a atender retos globales. Venta de los charamicos anticipa la llegada de la Navidad, eso es en la Chulchil. Y salud detecta caso importado del cólera en la Altagracia, aquí en el país. Informaciones en el periódico El Caribe. Seguimos con el día. El periódico El Día, en su portada del día de hoy, salud confirma el primer caso del cólera importado de Haití. El uso de tecnología mejora a niveles de la transparencia judicial. Regenerar turismo no es con una varita mágica. Urge un plan sin populismo. Ventana geminada de la casa de tostado símbolo del pasado. Listros renuncia como primera ministra. Presidente Abinader anuncia medidas en favor productores de pollos y huevos. Hermana de recluso resulta herida de bala en incidente con custodio en un hospital de República Dominicana. Y Santo Domingo Norte será intervenido por las autoridades en los próximos días. Es la portada del periódico El Día de hoy día. Bueno, seguimos entonces con el diario Libre. El diario Libre dice que usan playas de pedernales para contrabando de combustible hasta Haití. Esa es la foto principal y la información principal del periódico. Autoridades acuerdan intervenir Villamella por ola delincuencial. Luz verde para audiencias virtuales y firmas eléctricas de los jueces dominicanos. Además, activista dice que la desaparición presenta un patrón. Costos de fletes bajan un 50% y se estima que para el 2023 siga esa tendencia. El Colegio Médico Dominicano continúa desafiando las ARS para forzar la migración al Senasa. Esa, entre otras informaciones, en el periódico Diario Libre. Concluimos con los periódicos impresos ahora con El Nuevo Diario. El Nuevo Diario en su portada del día de hoy. En próximos días, gobierno estaría pensando en firmar acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Omar Fernández reclama en Senado de Estados Unidos más acciones ante crisis haitiana. Manolo Pichardo cree asistencia internacional. Haití debe hacerse de consenso con sectores de ese país. A partir de noviembre harán intervención integral en Villamella por la delincuencia. Abinadera Segura trabaja las horas que sean necesarias para lograr avance de República Dominicana. La OEA enviará una delegación a Perú que analice la situación de ese país suramericano. Y el editorial del periódico El Nuevo Diario, don Percio Maldonado, lo titula hoy, ¿Qué hacer en el Este? Es la portada del Nuevo Diario. Y concluimos con los periódicos, ahora con los digitales. Vámonos al periódico 7 días, 7 días punto com punto de O. Dice, estudio del gobierno advierte crisis en transmisión eléctrica del sur por la instalación de barcazas. Además, programa de bacheo 24-7 resolvió 224 baches en el Distrito Nacional, reportado por la ciudadanía mediante la APP, o sea, la aplicación móvil. Denuncia de estafa de venta de boletas para el concierto del Conejo Bad Bunny, el Conejo Malo, mañana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Además, se intoxican 14 niños en sector de Herrera con desayunar escolar y destaca participación concursante haitiana en The Boys Dominicana que pasó a la final. Informaciones, don Gustavo Olivo, en el periódico 7 días, que yo recomiendo siempre leer para estar al tanto e ir bien informado de lo que ocurre en la República Dominicana y en el mundo, al igual que a proceso.com.deo. Proceso.com.deo en su portada, dice, autoridades acuerdan intervención integral en barrios violentos de Villa Mella. No solo se perseguirá la delincuencia, además se implementarán programas sociales del Estado. Temor o por hecho sangriento en Villa Mella se esparcen otros sectores. Y Navíe dice están fuera de peligro estudiantes intoxicados con leche en Escuela de Herrera. General Ten advierte a los delincuentes de Villa Mella que él tiene los juegos pesados. Abel defiende transparencia de consulta ciudadana que le otorgó nominación presidencial en el PLD. Empresarios y comerciantes reaccionan a precios de la canasta básica. Codo Pymes pide que sean sus miembros los que construyan, reparen y equipen aulas para educación inicial. Salud Pública informa, investiga primer caso sospechoso de cólera que después fue confirmado en la República Dominicana. Ahí está proceso.com.deo, con eso terminamos las portadas de los diarios de circulación nacional aquí en la República Dominicana. Vamos a la pausa, en breve seguimos. Hoy mismo la Super 7 y Noticias Super 7 también.